...serán puestos a prueba en las entrevistas más extremas de la televisión chilena. Desde los estudios de TVN para Chile y el Mundo, aquí comienza Tagadá. Muy buenos días a todos. Osvaldo y Ditoco de Pegados en el Taco. Bienvenidos al Tagadá del Muy Buenos Días a todos. ¿Qué me trajiste para acá? ¿Esta experiencia no la habían vivido? Jamás. A mí se me había quedado un chique, tenía que venir a buscarlo y por eso vine para acá. Las reglas son las siguientes. Vamos, vamos. Ustedes tienen que entrar al Tagadá a medida que la entrevista se va desarrollando. Perfecto. Va aumentando la velocidad. Tendrán a un tremendo entrevistado como Ignacio Gutiérrez. ¡Bravo! Yo estoy un poco nervioso, la verdad, nunca me subí al Tagadá y nunca he sido entrevistado por Nacho Gutiérrez. Ninguna de las dos cosas la he hecho. Estamos todos expectantes por ver porque nuestro Ignacio Gutiérrez es siempre buen mozo, siempre impecable. Es la tenida de Tagadá. Queremos ver cómo sale del Tagadá. Yo creo que nos van a preguntar nada acerca de dónde está el oro de los nazis y todas esas cosas. Esto lo hacemos por todos los auditores de Pegados en el Taco de Radio Carolina. ¿Estamos listos? ¿Están listos? Sí, estamos listos. Muy bien, entonces, comienza el Tagadá del Muy Buenos Días a todos en 3, 2, 1. ¡No, no, no! ¿No partió y están gritando? ¡No, pero con plata! ¡Ah, no, no! ¡Víctor Aranquero! ¡Víctor Miguel Aranda Castro! ¡Vivo! ¡Ozvaldo Ignacio Solorza Molina! ¡Cuántos seguidores tienen en Instagram! ¡Más de 88 mil! ¡120 mil! Dale, dale, más fuerte. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, 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 para! ¡Ya, espérate! ¿Por qué Marcio le dice al par de guatones en la radio? ¿Por qué antes éramos guatones con Ozvaldo? ¡Yo estoy cogiendo guatón! ¡Tengo haciendo guatón! ¡No! ¡No me he dejado desde el horno! ¡Me hice un masagástico! ¿Qué pasó? ¡Fuiste a sentar! ¿Cuántas veces le han arreglado los cables en la última vez? ¡No! ¡Ozvaldo! ¿Qué te pasó con intruso? ¡Me echaron! ¡Me echaron! ¡Me echaron! ¡Me echaron! ¿Me echaron o no te fuiste? ¡Me echaron! ¡Me echaron! ¡Me cae muy bien guacuito! ¡Y el peor! ¡Incluso me gustaba! ¡Ya! ¡Incluso me gustaba un poco! ¡Nacho se te ve! ¿Y cuál es? ¡Se te está viendo rica! ¡Ritoco! ¡Dime! ¿Cuándo voy a volver al matinal? ¡No me admitiste! ¡Tengo un lado! ¡Yo! 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 ¡No me voy a volver al matinal! ¡Esperate! ¡Uy! ¡Síctor! ¡No me dijiste que esto era así! ¡Pero si yo te dije! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ayúdenme! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado que Nacho te ha gustado! ¡Para un rato! ¡Para un rato! ¡Para un rato que este! ¡Para un rato que este! ¡Para que el animador está mal! ¡Pero mira! ¡Mira! ¡Para en la ! ¡Para en la ! ¿Estáis bien? ¡Estáis bien! ¡Estáis bien! ¡Ofaldo podemos seguir! ¡Estáis bien! ¿Estáis bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Por qué no se puede amar a un par de cuotones? ¿Por qué es la idea? ¡Mira! Nosotros partimos en la mañana haciendo un programa que se llamaba pegado a la sábana. Ya partimos todos los días a las 6 y media de la mañana. ¡Ayúdame! ¡Para un chico! ¡Mira! Y nosotros en la mañana y la gente nos empezó a ver por la cámara web. Que la radio gradina es pionera en cámara web. ¿Tú sabías que somos pioneros? ¡Ay! ¡Ahora! ¡Pionero en todo! ¡Ayúdenme! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Nacho tiene que hacernos preguntas! ¡Me voy a caer! ¡Se te ve la alcancía! ¡Nacho se te ve la alcancía! ¡La alcancía del Nacho! ¿Ya jugó a preguntar, Nacho? ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Ayúdenme! ¡Papá! ¡Tengo un poquito! ¡No hay ganas, Pablo! ¡Manrique! ¡Contestando tu pregunta, Nacho! ¡Qué buena pregunta! ¡Ya! ¡Pregunta! ¡Súper bien en la tarde! ¡Te ha ido bien! ¡De hecho nos ganamos dos comigos de oro! ¡Uno en el 2008! ¡Y lo ganamos en el 2014! ¡Y hemos estado nominados 7 veces! ¿A qué? ¡Al comigo de oro! ¡Ya no existo la telegrama! ¡No sé! ¡Una vez! ¡Uno nominado a los AFES! ¡Ofalto! ¿Cómo empezaste tú en las comunicaciones? Bueno, partió el arroyo Carolina. ¡Su tío era el director, Nacho! ¡No, mentira! ¡Hice la práctica! ¡El mareado! ¡Y quedé trabajando! ¡Voy a devolver! ¡Es verdad que son amigos por el aire! ¡Es verdad! ¡Somos super buenos amigos! ¡Ah! ¡Somos amigos! ¡Cuidado! ¡Por el bien del tagadá! ¡Paren esto! No sé qué contestaron al femenino. ¿Sabes qué? Me duele aquí. Me duele como acá. Me duele al otro lado donde me estaba firmando. Y yo estaba preocupado de no caerme y que no se me cayeron los anteojos. ¿Dónde está enfermería? Hola Ash. Quiero cumplir un sueño. ¿Qué es? ¿Mi sueño es bailar al medio del tagadá? ¡Ya! ¡Que baile Víctor! ¡Víctor! ¡Pushy, pushy, pushy, pushy! ¡Pushy, pushy, pushy! ¡Hey! 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 ¡Todo esto es una técnica! ¡Hey! 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 ¡Eso Víctor! ¡Ahí estoy! ¡Ya, ya! ¡Hey! ¡Ahí estoy! ¡Esto es una técnica bailar al medio! ¡Mira! ¡Ay! Quiero decirle a mi señora que la probabilidad de tener hijo, cero. ¡No! ¡No! ¡Esto es mucho! ¡Ayúdenme! ¡Pare con esto! ¡Pare con esto! ¡Pero Nacho! ¡Pare! 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 ¡Me marié! ¡Me marié! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Pare! ¡Me mariam! No estoy bien, estoy bien. No me devolver. ¡Oh! No me había cachado... ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Para dónde vas? Me había cachado cuando tú quieras a la radio... Me siento como en un cumpleaños de un director de televisión... No me acuerdo nada... ¡Puerta! 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 Los felicito, esto fue el Takadá del muy buenos días a todos. Muy bien, soy Omar y ya estamos de vuelta. Está el Takadá extremo en esta ocasión con el par de guatones junto a Nacho.